Estamos a la espera de coger el siguiente bus para ir al Torre de Fukuoka y los alrededores, al Museo de Fukuoka y a la Torre de Fukuoka. Parque por favor aquí, fíjense detrás mío todo lo que hay, la calle tradicional japonesa, entre otros. Todavía tenemos que esperar el bus que pasa más tarde, pasa 11.05 entonces será a esperar, pero admiren esta vista 100% japonesa para todos los que quieren venir a Japón. Y hemos llegado a una zona muy cercana al hotel que es la zona de la Torre de Fukuoka, pero no vamos en la Torre todavía, vamos a ir al Museo. Les cuento que me estaba durmiendo en ese bus, no sé, me cogió un sueño y estaba así, con la cara de... entonces me enojaba para despertarme. Entonces vamos a buscar el museo, según Google Maps, a ver dónde nos manda. Nos manda caminar 7 minutos en esta dirección. En este momento nos encontramos en el Museo de Fukuoka, que como pueden ver es bastante amplio, y tiene diferentes cosas interesantes, tales como esta exposición que les estoy mostrando de monedas y artículos antiguos de Japón, entre otras. Hemos acabado con el Museo de Fukuoka. No les grabé muchísimo porque no se puede grabar en muchas partes. Estaba bonito, estuvo interesante, había mucho de la historia, pero no se los recomiendo a personas que no sepan japonés, porque las explicaciones en inglés eran muy pobres, entonces tocaba leer las explicaciones en japonés para poder entender las cosas. Entonces ahí les cuento eso, el museo está bastante bonito, como pueden observar, si saben japonés vale la pena que vengan, si no, verdaderamente no. Y aquí tenemos nuestro siguiente destino, que es la Torre de Fukuoka, como pueden ver está bastante alpica, vamos a subir, dice que cuesta 600 yenes por persona, pero como es costumbre tendremos que guardar nuestro trípode, porque no lo permiten, hay que guardarlo, hay que esconderlo, porque si no nos dicen, no, que es eso, no entre, pero bueno. Entonces ahí pueden ver la Torre de Fukuoka, vamos a descubrirla por dentro. La Torre de Fukuoka tiene una altura de 234 metros, claramente no es tan alta como las otras que hay en la ciudad de Tokio, pero para esas ciudades bastante bien y se puede apreciar tanto la que es la parte urbana como la parte de la playa. Y ya que hemos terminado con la torre, espero que les haya gustado la vista, estuvo bastante bonita, aunque costó 800 yenes, o sea no es tan barata, en la página web decía que costaba 600 yenes, falso, cuesta 800 yenes. Vamos a buscar algo que almorzar, para ir a la siguiente parada que es el Parque Inishi, que se ve bonito, se ve interesante así como el de hoy, de la mañana, entonces vamos a revisar lo que tal, todos los parques son gratuitos, es la ventaja, entonces es un lugar para conocer Japón, para entretenerse y no tener que pagar dinero. Ese día encontré en un mall cerca de la Torre de Fukuoka un restaurante de comida india, pedí un mini set que traía su ensalada con la bebida y también el naan con el curry, muy delicioso. Hemos llegado a la otra parada que es el Parque Inishi, este parque se caracteriza por tener una pequeña inclinación, una montaña desde la cual se puede ver la vista hacia el mar, eso es lo que hice en mi página de internet. Entonces vamos a descubrirlo juntos, aquí podemos ver el mapa, nos encontramos allí y vamos a llegar, si Dios lo permite, a la parte de arriba, por allá. Entonces iniciemos esta continuación de nuestra aventura. Les cuento que acabo de entrar al baño y no había baños occidentales, o sea sí había pero estaba cerrado, entonces me tocó ir al baño este, acá que pueden ver este baño del huequito. A mí no me gustan esos baños porque siempre siento que termino siendo un desastre, o sea las mujeres entiendan, ustedes me entienden, de que cuando uno hace pipí uno no controla, a diferencia de los hombres, la dirección, o sea no es como que uno diga ay quiero que salga así, sino que sale como así pero también como que se esparce. Entonces me tocó en ese baño pero bueno, no hay de otra. Aquí les voy a mostrar un poquito el paisaje. Es un lugar muy bonito y quiero que sepan que en Japón se ven mucho estos lugares. Japón está caracterizado por tener muchos parques naturales, muchas zonas de la naturaleza en medio de la ciudad, lo cual sorprende obviamente porque uno no se lo imaginaría. Uno se imaginaría en Japón todo lleno de edificios y ya. Pero depende de la zona en la que te encuentres, puedes encontrar todo este tipo de parques, todo este tipo de lugares que claramente vale la pena visitar. Aquí les muestro que acabo de llegar a la zona más alta, donde se puede apreciar la vista del parque. Tienen ahí el mar, vamos a esta caseta por acá, se ve la ciudad, pues parte de la ciudad obviamente, no toda. Paseamos por acá. Y este entonces es el encanto principal del parque, la vista a la ciudad y la vista con el mar. No sé qué tal les parezca. Dejen abajo en los comentarios sus opiniones. Y miren el templo con el cual me encuentro en este momento. Está complicada la subida, o sea, está como que... Pero bueno, este templo se encuentra dentro del parque, entonces pueden visitarlo. Tengo que caminar un poquito, pero se encuentra. Y desde esta parte de la cima de la ciudad de Fukuoka me despido, aquí pueden verla, de ustedes por el video del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y que ustedes me puedan dejar abajo en los comentarios qué tal les pareció. Pero no se olviden de que cada comentario que ustedes me dejan o cada me gusta me ayuda muchísimo para poder seguir esforzándome este canal. La verdad es que nunca ha sido tan difícil llevarlo y ha sido muy complicado tener la energía alta. Pero si ustedes me apoyan en este video, sé que podré seguir continuando. No se olviden entonces dejar su me gusta, su comentario, compartir con sus amigos. Y que tengan un buen día más tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!